Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, acusó que se detectaron nuevas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco, como negligencias y simulaciones en el proceso de acreditación de los centros de salud, para ofrecer los servicios del Seguro Popular. Además, el mandatario afirmó que Jalisco es el último lugar nacional en certificación de centros de salud y adelantó que de momento el estado solventará la operación del Seguro Popular, pero reconoció que es una situación insostenible. En otras noticias, el secretario de Transporte, Diego Monrás Villaseñor, anunció que en los próximos meses contarán con más personal y con más oficinas para tramitar licencias de manejo en otros municipios del estado, como Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan y Chapala. Esto después de que se detectó que el 50% de los automovilistas que tramitan su licencia en Jalisco lo hacen en la oficina central ubicada en Alcalde y Circunvalación, por lo que ya no se dan abasto. Escuchemos. Queremos salir en el próximo semestre a ofrecer en Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan y Chapala nuevos módulos de licencia nueva, que es lo que nos tiene saturada la oficina central. La mitad de las licencias que se emiten en este estado se solicitan en el edificio de la normal y de la glorieta de tránsito, en la Secretaría de Transporte. Y queremos descentralizar. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.